Muy buenas a todos, soy Pablo Moreno, bienvenidos a un nuevo vídeo para Poetito Vlogs. Más partidos del Mundial de Luz de 2018. Ayer tuvimos tres. El primero de ellos, Serbia 1, Costa Rica 0. Keylor paró todo menos la falta de cola, un golazo de falta tremendo. Keylor Navas, ese porteo discutido en el Real Madrid que les ha dado más triunfos y más alegrías que otra cosa. Bendito Fax, el que no recibisteis o no enviasteis, no me acuerdo bien. Pero vamos, manos de mantequilla en el Madrid hubieran sido risas. Segundo partido, primera sorpresa y gorda del Mundial. México 1, Alemania 0. México dominó el partido, le quitó la posesión a Alemania. Claro, luego los bávaros a falta de 15 minutos pues dominaron todo porque México ya no podía más. Historia, Rafa Márquez, cinco mundiales ha jugado ya. Y como siempre meto algún chistaco, pues soy toca de mexicanos. ¿Cómo lleva un mexicano a su hija a la hora de comer? ¡Hija! Y el último partido de la jornada es Brasil 1, Suiza 1. Se las prometía muy felices el equipo brasileño con ese golazo de Filipe Coutinho en el minuto 20 más o menos de la primera parte. Pero en un fallo defensivo dicen que es falta. Bueno, se puede pitar si hay un pequeño empujón. Suiza empataba a 1. No sé si os acordáis del vídeo que hice ese de mi previsión, mi pronóstico del Mundial. Bueno, tengo aquí una chuleta que la voy a coger. Tengo aquí mi chuleta que la voy a coger. Yo decía que campeón en España y su campeón en Brasil, que puede ser. Decía que el Zamora iba a ser David Egea, durante la primera jornada lleva ya 3 goles encajados. Decía que la decepción iba a ser Cristiano Ronaldo, que de momento lleva 3 goles y el Pichichi del Mundial. Decía que la revelación iba a ser Bélgica, que juega hoy, lo tendréis en el vídeo de mañana. Pichichi Neymar, que no hizo nada ayer con Brasil y lleva 0 goles. Y decepción Inglaterra, que juega hoy también. Como podéis comprobar, de lo que dije en ese momento, pues he acertado todo eso y más. Ah, jugador revelación, dije Marco Asensio, que ni jugó el otro día contra Portugal. Para apostar, no me hagáis caso. Ya se está viendo claro. Lo que decíamos, hoy la jornada es un poquito más floja. Sí, es el debut de Bélgica, es el debut de Inglaterra. Bélgica, sobre todo, me llama mucho la atención, pero vamos, son partidos que no tienen mucho interés. Esperemos a ver cuando ocurran qué pasa y qué no pasa. Como siempre te digo, aparecerá por aquí mi carilla. Tócale y te suscribes. Disfruta del contenido del canal. Y ya lo sabes, sígueme en las redes sociales. Arroba PabloMueno19 en Twitter y en Instagram. PabloMueno19. Por aquí te dejaré algún vídeo antiguo, que también te puedes pasar a verlo. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ¡adiós!